Bueno, continuamos aquí en el Arnold Classic Europe en Madrid, por si hay algún despistado, para Muscular Development, canal latino de televisión. Bueno, tenemos nada más y nada menos que a Marina Abras con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí trabajando un poquito. Bueno, aquí nos invaden nuestro territorio hombres de 2x2, esto es impresionante, hay tanta gente grande por aquí, ¿verdad? Sí, mucho, mucho grande, muchos culturistas. Bueno, Marina Abras es una grandísima competidora de Body Fitness, para la gente que no te conozca, porque esto lo van a ver en toda Latinoamérica, cuéntanos un poquito tu palmarés. Bueno, yo he competido en Body Fitness en talla baja, quedé campeona de Andalucía, subcampeona de España, fui al Mundial, quedé entre las semifinalistas, y bueno, luego me fui a vivir a Los Ángeles, soy modelo fitness tanto en Los Ángeles como en España, he sido mamá hace poquito, hace un año y poquito, y ahora ya, pues, cuando me he recuperado, estoy entrenando, empecé a entrenar, y el año que viene salgo seguro, o sea, que el año que viene me veréis otra vez en el escenario. Pero, ¿aquí en España? Sí, 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 quiero ir a España y quiero ir a Estados Unidos, pero voy a empezar en mi tierra, como yo digo, y bueno, y sí, y luego ya quiero irme a Estados Unidos. Bueno, cuéntanos un poquito secretos técnicos, ¿eres partidaria de la suplementación dietética? Sí, sí, yo creo que la suplementación es importante, no toda, pero sí, tanto, no sé, los aminoácidos, la glutamina, las vitaminas también, el complemento de... cuando estás a dieta te faltan elementos que tu dieta no te lo... Entonces, la suplementación es importante. A ver, es suplementación, es dieta el 90% y es entrenamiento. Pero sí, pienso que la suplementación es bastante importante, sí. Cuéntanos, por ejemplo, en temporada de competición, ¿qué cantidad de ejercicio aeróbico llegas a hacer? Bueno, cuando voy a competir, hago aeróbico por la mañana en ayunas, dependiendo de, bueno, 30 minutos, 40 minutos, dependiendo de cómo vaya mi preparación y después de entrenar también, pero sobre todo para mí el cardio más importante es el que hago a primera hora de la mañana, sin nada, ni comer ni nada, en ayunas, eso es muy importante. Y luego después de entrenar y a veces por la noche, depende cómo me vaya viendo, ¿sabes? La preparación, cómo está haciendo la dieta, también cada preparación conlleva, ¿sabes? Más cardio, menos cardio, dependiendo también, pero sí, hay que hacer bastante cardio. ¿Y llegas a bajar los hidratos de carbono la última semana? Sí, siempre, bueno, aparte de la carga y la descarga, de que haces nada de hidratos y luego ya empiezas a meter los hidratos, está claro que cuando vas a competir el porcentaje de hidratos baja muchísimo, ¿no? Que es la pena que tenemos. Cuando hacemos dieta ha bajado mucho el hidrato, pero sí, sí. Bueno, ¿y qué puedes decir a esas personas que dicen que las mujeres con músculo no son femeninas? Bueno, no estoy nada de acuerdo. Yo soy súper femenina y me encanta entrenar duro, me encanta las pesas, me encanta este mundo y me encanta estar fuerte. A ver, ¿sabes? Luego están las mujeres que son culturistas, que eso ya pues a lo mejor es más masculino, pero las body fitness y somos muy femeninas. Bueno, ahora está la categoría bikini, que eso ya son femeninas total, pero bueno, yo bikini no quiero hablar, entonces de las body fitness pienso que sí, que podemos ser músculo y muy femeninas. Como las muñecas manga son súper sexys y están muy fuertes. Bueno, vamos a ir un poquito más allá. Llevamos muchos años con este deporte a cuestas y seguimos sin estar en los ojos olímpicos. ¿Cómo lo ves tú eso y cómo lo sientes? Bueno, como dijo Arnold, que mañana estará aquí, como dijo Arnold, él dice que antes de morir se lo va a conseguir, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que los que amamos este deporte tampoco tenemos la necesidad de que lo reconozcan como un deporte. A mí me da igual que, no sé, hay gente que dice, ah, pero lo tuyo no es un deporte. Para mí es un deporte y más sacrificado que ninguno, puesto que aparte del entrenamiento está la dieta y casi todos los dos deportes, bueno, tienen una dieta más o menos, pero no tan sacrificada. Nosotros vivimos para este deporte porque no podemos salir, tenemos siempre con el tupperware y es un estilo de vida, o sea, que es más que deporte. Pero si no lo reconocen, bueno, yo creo que es por envidia. Bueno, ella es tan simpática como siempre, no sé si quieres decir algo a tus fans que tienes muchos en Facebook, yo soy uno de ellos, ¿eh? Bueno, nada, que el año que viene os prometo que voy a competir otra vez. Y bueno, nada, que mi página web es marinabras.es.